Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Porianzal. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto, más bello y más dulce serás. Con mi gitana haré una canción, y esta unido será. Abrará de tu seno, brillando al sol, y en mi voz cantará el amor, el amor. Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido, y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra, de nuevo y para siempre a renacer. Juntos iremos con las golondrinas, que el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto, más bello y más dulce serás. Con mi gitana haré una canción, y esta un himno será. Hablará de tu seno, brillando al sol, y en mi voz cantará el amor, el amor. Juntos iremos con las golondrinas, que el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto, Juntos iremos con las golondrinas, que el mundo será nuestro hogar.